Tras las revelaciones hechas por el fiscal José Domingo Pérez durante la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular, el presidente del directorio del grupo RPP, Hugo Delgado Nachigal, confirmó que el 17 de mayo del 2011 se reunió con José Klimper para tratar la pauta publicitaria de Fuerza Popular. Según Delgado, en plena campaña por la segunda vuelta, Fuerza 2011 evidenció un retraso en el pago de su pauta publicitaria. Por ello, el departamento comercial del grupo RPP se comunicó con el partido para avisarles que si no se ponían el día en sus pagos, se suspendería la pauta. A razón de esto, Delgado y Klimper tuvieron dicha reunión en la que no solo este último se comprometió a cancelar el monto total de la pauta, sino que le dejó como respaldo 210 mil dólares en efectivo, monto que correspondía al saldo de la pauta publicitaria de Fuerza 2011, que fue facturado y debidamente bancarizado. No, lo que se hizo fue, ese dinero me lo dejó en una especie de compromiso de pago de Fuerza 2011, lo recibí, lo entregué a los cajeros y se guardó en una caja fuerte. Se apareció en mi oficina, le dio una cita y me comentó de que él estaba apoyando a Fuerza 2011 en ese entonces y estaba preocupado de que la publicidad salga al aire. Yo le dije, oye, sí, pero tiene Fuerza 2011, tiene una deuda. En ese momento me entregó 210 mil dólares. ¿Usted conocía de antes al señor Klimper? Sí, sí lo conocía, claro. ¿Él ha negado que lo conozca usted? Sí, digamos que yo lo conozco hace 25 años, ¿no? Y el fiscal tiene que hacer las investigaciones del caso, me imagino, ¿no? De hecho que tenemos testigos en el tema, ¿no? ¿Era la única vez que usted se había reunido con él o había otra? No, para el tema de la campaña publicitaria fue la primera vez. Antes, para algunos clientes, indudablemente, ¿no? Por otro lado...